Cuántas veces te he buscado Cuántos días me han faltado Sin volverte a respirar Sin cambiar nada de su lugar Cuánto tiempo ha pasado Cuando nunca es demasiado Un nuestro más Un siglo más Somos dos polos opuestos Destinados a olvidarse Tú vives en tu egoísmo Yo vivo en un mundo aparte La ciudad se va cayendo Mientras yo me voy corriendo Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Sin volverte a respirar Sin volver a otro lugar Cuántas veces te he besado Cuántos días han faltado Un lustro más Un siglo más Volverán las emociones Bajo la luna de invierno Volver a soplar el aire Y una lluvia de refuerzos Que levanten la mirada Que sostengan corazones Que sostengan corazones Y la fuerza suficiente Para mantenerme lejos de ti 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 Me cuesta ti